Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Miro siempre a Pedro Profeta fiel verdadero Se hizo vida el mensaje De Medellín en su pueblo Pensaron callar su voz Aquellos ricos del pueblo Que se mancharon las manos Con la sangre del profeta Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Oscar Arnulfo Romero Nosotros somos latinos De tierra salvadoreña Y grandes en dignidad En San Arnulfo Romero Fue Cristo quien te consagra Profeta y mártir del pueblo En San Arnulfo Romero En San Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Tu voz es una esperanza Llamando a la conversión Pues miraste en el pobre Tristeza, hambre y dolor En San Arnulfo Romero Aquellos que han olvidado Hacer vida el Evangelio Deben de seguir tus pasos Y ser la voz de este pueblo Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero La fe exige justicia Un Evangelio hecho vida Cuando marginan al pobre Es Dios quien clama justicia El día en que te mataron La bestia estaba sedienta Matando a muchos hermanos Hijos queridos Hijos queridos Hijos queridos del pueblo Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Oscar Arnulfo Romero El día en que te mataron La bestia estaba sedienta Matando a muchos hermanos Hijos queridos Hijos queridos del pueblo El profeta nunca muere Eso lo dijo Romero Si llegaran a matarme Resucitar en mi pueblo Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Oscar Arnulfo Romero Asi que muere la voz de los pobres Hoki lives Tom activAT